Es danza, canto y música. Fue nombrado en 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estoy hablando del flamenco. Soy Enriqueta Santiago y soy la directora del Centro Cultural Flamenco México y Flamenca de Corazón. Es mi pasión, es mi relajación, mi diversión, mi terapia, mi ejercicio y mi vida. Estamos preparando unos números muy divertidos, muy alegres más bien. Alegres. Estamos preparando unas sevillanas, que es un baile muy festivo. Estamos preparando bailes por bulerías, por alegrías, por fandangos. Y como pueden darse cuenta, pues todos los nombres de los palos o ritmos que vamos a bailar, pues tiene que ver con la fiesta y con la celebración, porque Maridano México, pues justamente es una celebración.